En el 2014 muere en Asunción, en Paraguay, el escritor, poeta, abogado paraguayo Rubén Barreiro, una de las voces literarias de su nación más conocidas en el extranjero. Entre sus obras está una muy controversial Ojo por Diente de Barreiro, Ojo por Diente de la Biblioteca Letras del Exilio. Esta obra fue profusamente difundida entre los años 12 y 14, antes de la muerte en Asunción de este escritor, poeta, abogado y pensador paraguayo. Una de las glorias de ese país. En Paraguay, fíjense y curiosamente, no se han dado muchos literatos y podríamos decir que Barreiro es el más destacado de una generación que trató en Paraguay de hacer una diferencia. Tal vez el asunto de las dictaduras, de los regímenes autoritarios, hicieron que se diluyera la intelectualidad, los momentos culturales en Paraguay, pero Barreiro fue un hombre resiliente, que aguantó de todo y que su obra literaria acabó flotando por encima de las dificultades que le ofrecía desafortunadamente en aquel tiempo su país.